Eso no es bélico Ah, eso es un mod Eso es el altis ¿Qué cojones se tido? ¡Hala! Objeto nuevo Ya tengo matazombis A ver cómo pega esto Un stick de hockey sobre hielo ¡Coño! Primera persona Yo entro en primera persona ¿Un stick? ¿Qué dices? Un stick de hockey sobre hielo Hostia A lo mejor esto mata a buen Mata bien Ahí están los tres zombies Con mi lata de comida No, no mata bien Ah, rapaz En el mismo sitio No Mata bien o no Estoy pegándole a tres zombies A la vez Con él Pues no, no mata bien Mate de bait Entonces lo mismo A ver Que acabo en con... Madre mía, perdón ¿Y cómo llevo la tienda yo? ¿Qué? Guau Y los painkillers Super cambiados También Está todo super cambiado Muchas texturas cambiadas Y he visto las texturas De los tetra clean antibióticos Los painkillers son distintos La caja de balas De las balas negras También son distintas El saco de arpillera También es distinto El stick de hockey sobre hielo Mola mucho Pero contra tres zombies No puede No, pero estaba contra tres zombies ¡Gracias! La munición de la máscron También cambió la caja Cambiaron un montón de texturas Y esto Una lata De Zuta Classic Soda Ah, mira Una lata nueva Igual que yo ¿Que es así amarilla? Sí Ay ¿Pero para qué vale esto? No me la deja beber Pues no tengo ni idea Ah, vale Una lata vacía ¿Qué siguen siendo las 10? Como la kamikaze haciendo spam de sus videos Eh, una tienda de campaña aquí montada ¿Lo ves? Y esto, yo me he encontrado una, tío Adiós Hola, resurfiber Hola, hola ¿Tienes un boot? Hola, no, no, no No, no No, no No, no No tengo ni idea de ver el 10 No tengo ni idea de matarte ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Al problema? ¿Puedes hablar? No hay problema Bueno, ya queda tiene campaña, saliesen 10 negros ahí con Akash No matas en a pingüino, la fusilas en ¿Qué pasa? Porque mi cataproz no funcionó Ok, muchas gracias, bien, adiós ¿De todo? Eh, espérate, espérate ¿Quieres esta bandana roja que tengo? Para tu roja roja? Ah, no problema para ti Aquí, un presente Ahí está, para ti No, no, para ti, para ti Para ti, cualquier problema, adiós ¿Has metido? ¿Has metido un Rafael Connur? ¡Qué majo, t-! Mira, un vestido de mujer Un vestido de mujer Wuuuuhu A ver, Wata Pasa la imagen por el grupo, que lo quiero ver La puta de bastos Yo me voy con mi vestidito de mujer La peña va a flipar Wuuuuh, wuuuuh, wuuuuh Vestidito negro y blanco Lo tengo grabado, eh Negro y blanco Con un lacito rojo Que cuco Casi que me lo quito, ¿vale? A ver, voy a ver si vale para algo productivo No, no se pueden hacer vendas Veloga Alá, mira En un hospital médico Eh, una caja de 5'45 Que han cambiado la textura, y mola mucho Me encuentro una AKU ahora y soy feliz, eh Tengo dos Dos cajas de balas de AKU ¿Perdad dos? ¿Eh? ¿Dos cajas? Dos cajas de balas, sí, sí, pero no experimentar las armas Está bien Es un server, tío, molaría Hacernos ahí una Una zona y una de tumbas de campañero ¡Oh! ¡Una anfibia! Tipo de atlas Tío, tengo una anfibia La pistola Hace meses que no la veo La pistola silenciada ¿Cuál es esa? Una pistola americana Que es silenciada No hace ruido ¿Cómo se llama? Ampibia Eso es Voy a pasar por aquí un limpio Si, si, si En bicicleta hispanos Hello, hello, hello 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 No, no, no No problem, no problem, ok No, no, no problem, no problem, ok ¿Se vas? Sí, ya nos venimos, ¿vale? Venga ¿Venga, hasta luego? Hasta luego ¡Food! ¡I am looking for food, man! ¡Food! ¡I am looking for food, man! Ok, ok, ok Nothing, tío Sorry Goodbye 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 ¿Qué más han puesto? Antorcha Suplicándome comida a la gente, tío Y ahora, si le das a F4, hace un gesto Como un corazón con las dos manos ¿Eh? Eso puede ¿Eh? A mí me pone como a... A ver, ¿qué pasa? ¡Ay, sí! Hace un corazón ¡Qué horterada! Ya han puesto peluche ¡Qué horterada, tío! ¡Qué horterada! Eh, venga Atrás Un gorka, tío Paño, el gorko Gorka ¿Gorka? Espío, al menos aquí de la gente, tío ¿Estás llegando a Dolina? Vale, estoy llegando a Dolina Vale Sí Me quedan dos casas, creo, aquí ¡Oh, un machete! Me he echado un vistazo a Raquel Clever Machete especializado en carne ¿Y funciona? Ah, sí, el... Sí Vale No lo sé Hombre, de entrada, sí Lo que seguramente será Esa que es mayor Bueno, a ver si lo probamos Bueno, de carne Aunque tengo un cuchillo Me lo voy a llevar igual ¿Qué diario? Sí Antes encontré el sombrero Ahora encontré la parte de arriba Una basura de dos bolsillos, ¿vale? ¿Y aquí? ¿Qué es esto? ¿Cuál es un hijo? No Y donde estoy Nunca viene por aquí Espero que lo de ahí abajo ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Cartuchos de escopeta Pero al lado de los cartuchos de escopeta Me acabo de encontrar El mega vestido rosa, tío ¡Qué cosa más sortera, tío! Soy mujer y no me pongo eso ni de coña Son rusas No te contempla el panorama No te asustes ¡Buah! ¡Buah! Es que hay hasta Hasta la mierda esta que han... ¿Cómo es? El cooking tripot Tripot para comer Ah, para cocinar Sí, sí, sí ¡Buah! Es que hay de todo, tío Mira, ahí tienes una mochila ¡Buah! 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 ¡Un cargador de MP5 en experimental! Me arrepiento de haber tirado La puta curata de MP5 De todo, de todo Esta es la de salida, ¿no? Ya te digo, arroz, tío Pues nada, está bien el cortijo, ¿no? Oye, aquí hay un cuchillo mejor que el... ¿Y aquí abajo? ¿Qué coño hay, tío? ¡Eh! Aquí hay un cargador Aquí hay un cargador Debajo de muchísima mierda Balas AK-47 No me va a servir este cargador ¿Tienes una AK-47 cargada? Sí, 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 sí Que me sirve, sí, sí Tanto que sí Eh, yo tengo balas Sí, correcto Tengo balas ¿Cuáren? Correcto ¿Tienes balas? AK-47 util ¿Qué es la que es modo, oye? La AK- Sí, pero sirve el cargador, sí Ah, bueno AK-74 La pequeñita es Ah, es que dijeron 47 y... No, 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 la pequeñita me equivoco Me equivoco Joder, tío ¿Qué coño habrá debajo del TTK-S o este? De hecho, si no te lo pones tú me lo pongo yo, el TTK-O Porque yo... Pontero, pontero Porque yo... Pontero, pontero Ya te digo Joder, podría haber algún costurero las semillas estas que no las vi todavía semillas de calabaza debe ser no es que hay tanta mierda verdad no son pimientos tío y person pimientos sin las patatas se pueden por ejemplo y acá arriba que hay tío mío práctico al baile a un palo de un stick de hockey que cutre no joder que mira debajo de la ropa porque hay un montón de mierda más están mal regulados otra vez comí un poco de arroz pillaste es tu arroz no pero tranquilo si hay algo tengo yo un 80% tengo balas de m4 45 hace perrón vale pues mira dentro del ttkse oeste te voy a dejar las de 45 hace un grado aquí hay que quitar cosas me la voy a llevar eh las de 9 milímetros tío tengo un cargador de mp5 metelas me voy a guardar esto eeeeh, si vale eeeeh y a ver que más hay por aquí vamos a mirar porque seguro que nos eh, aquí hay una chaqueta de poli de estas, tío eeeeh, yo por ejemplo porque hay cosas mojadas sí, 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 esos pantalones son míos ah, no, tú has dejado los pantalones de otoño, ¿no? vale bueno, mira, pues me voy a poner yo esto eeeeh, los blacks contra unos blacks, pero están de amar y la carabina esta la bandana esta me parece que le van a dar por culo la que mira, al saco y aquí hay otra pañoleta de estas, ¿no? otro pañuelo bandana es que llevo una colección de balas, tío es que es una putada no tengo los de inventario por toda la mierda que llevo ¿tienes agujeros para llevarte las balas de tu arma? que tú llevas una automática, tío yo sigo de bala en bala ahí hay una lata a ver, en la chupa de cuero te dejo tus balas vale, que tengo una y otras vale ¿no tienes una K-74? no, no, pero estas perdón sí, sé que son, sí vale no, no, pero no, 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 no no, vale, un palo, eh bueno rumaco, el hombre de asalto dice pal ah, el cooking tripod ¿cuánto ocupa esto? tres creo tres a lo alto tres solo me gustaría llevarlo para probarlo está haciendo sitio sí, porque tengo tiene sitio muy bien, ¿no? para probarlo simplemente me quedan un, dos, tres, cuatro tengo cinco slots libres no salen costureros, tío vale yo tengo bastantes si quieres meter algo si te llevas algo de munición tú, de la es que tengo munición de tantas cosas, tío no, no, deja es igual mira, es más eh, Makarov tiro aquí en el chalet que tengo montando munición eh, que más tiro 25 balas de Magnum así tengo dos huecos más y tiro un saco burlan streak así tengo algún hueco yo más vale en el, en el raincoat naranja está todo claro tú encontraste ahora la mochila si tengo que guardar algo si tienes que guardar algo mira aquí hay una mina que no conozco aquí encima ¿cuál? MP68 Compact Optic es de la M4 la, la de corto alcance si, haz, haz la prueba cógela y ponte la en la mano como si, es como si fuera un prismático aquí hay un montón de comida con un lobo que está de puta madre una opción bastante interesante si ahí el, para hacer la voy a poner mi gorro de vaquero vale, voy a guiar el fertilizante preparo la tierra y plantáis mierda tengo que seguir buscando buscando, buscando buscando ¿por qué no me, por qué no me deja fertilizarlo tío? y a lo mejor no hace falta ¿y qué le hiciste? crear, no eso, eso y ya te sale el ¿y cuántas veces, una? una, una yo le doy una y me salió aquí el ¿cómo se hacía la caña de petal? cuerda, palo, anzuelo, gusano ¿y qué es tig-tile? no lo sé ah, mira tienes que hacer agujeros mira, el dig-tile te va haciendo agujeritos ¿no ves que el primero hizo ahí un rollo raro? ah, vale, vale sí, sí, sí y ahora mira a ver si te deja fertilizarlo vale, mira vamos allá no habrá más fertilizante por aquí, ¿no? tarda voy a empezar a plantar, ¿vale? sí, sí, sí es un árbol de... habrá que ir a buscar un día el árbol de navidad, ¿eh? sí, porque va a estar... habrá que bajar a cherno por él vale, este ya está entero ¿falta algo ahí? déjame el fertilizante porque como lo estoy grabando así, estoy haciéndolo medio tutorial vale, toma esto es DayZ tal cual esto es Biclomanía el DayZ vale toda aquella está plantada de pimientos y ahora hay que buscar las semillas de aca que están aquí tiradas podrías podrías preparar la trampa de conejo si quieres voy estoy arreglando el teclado pero sí voy o déjamela a mí si quieres y lo voy haciendo yo como quieras puta madre tío se me ha roto la goma de dentro bueno, creo que hemos puesto uno sin fertilizar vale, pero me da igual o me están cargando mal las texturas o algo no, no, no yo los veo vale yo el el del otro lado de aquí no lo veo fertilizado no, según como te muevas yo según como me mueva no me sale voy a plantar aquí si quieres en el camino aquí en el camino mismo y no habrá que hacer nada más entendemos lo digo planta no siguen los palos pero no toma 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 un par de trozos de carne comer te voy a hacer una foto porque esto vamos esto no tiene expedición en el momento no me dice nada y va de 10 en 10 vale comer comete las tripas te gustan te las vas a comer joder déjala ahí que le pegue un tiento espera que me quemo come 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 jajaja que asco pero ahora me pone el fuego